Lectura del libro del Génesis En aquel día, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla, y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, El Señor nos bendiga todos nuestros días. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. El Señor nos bendiga todos nuestros días. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. El Señor nos bendiga todos nuestros días. El Señor nos bendiga todos nuestros días. El Señor nos bendiga todos nuestros días. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien existen todas las cosas, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Evangelio según San Marcos Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y Él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, Él lo permitió. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les dijo. Moisés escribió ese mandamiento, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. Algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo. Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad. El que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos, y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!